No tuvieron escapatoria. Así cayó una banda de microcomercializadores de droga en la cuadra 6 de la avenida Malecón Checa en San Juan del Urigancho. Utilizaban como fachada el Car Wash Zona VIP para despistar a la policía y vender con tranquilidad la droga. Los agentes del Escuadrón Verde ya los tenían en la mira desde hace varios días. Notó que dentro de un Car Wash se encontraran tres personas que de manera sospechosa venían realizando al parecer una transacción. Inmediatamente es persona alterna, los intervino. Los más de dos kilos y medio de droga eran guardados en esta mochila. La marihuana que se ha logrado decomisar es posteriormente paqueteada en pequeños sobres y es distribuida al menudeo entre los consumidores en diferentes puntos de San Juan del Urigancho. Sobre todo en lugares de distracción, de diversión y en la vía pública. Entre los intervenidos se encuentran los hermanos Alexander Hiroshi Palomino y Nason Casimiro Palomino. Asimismo Renzo Montalvo Paredes, quienes trabajan en el Car Wash. La policía incautó celulares y este auto negro, que al parecer era utilizado para repartir la droga cuando los clientes lo solicitaban. El administrador del local, Alexander Hiroshi, negó a estar involucrado en la venta de drogas. Los detenidos quedaron a disposición de la de PINCRI de San Juan del Urigancho 2.